¿Se cierra uno de los comercios muy importantes y más antiguos de la ciudad pasada? Sí, sí, realmente es así. Comienza con Calzado Venanzi, socio del señor Venanzi, y mi padre Jaime Esteban más. Y bueno, con el tiempo se separaron y han puesto muchos locales. Son 60 años, estuvieron en toda la provincia también con el nombre comercial de Calzado Venanzi. En las Póstoles, Oberá, El Dorado, Puerto Iguazú. Una campaña de muchos años. Lamentablemente, los tiempos cambian. Los hijos no son tantos que se dedican al tema, ni los nietos tampoco. Así que decidimos cerrarlo definitivamente. ¿Y han empleado días de liquidación total de la mercadería que tienen? En este momento estamos liquidando, sí. Estamos liquidando hasta el último par, con el propósito de... Porque el local pasará a estar en venta, el propósito es vender el local y hacer otro tipo de inversión. También a los que les interese el local comprarlo, pueden pasar. ¿Venderlo directamente o alquilarlo se puede también? No, no, pensamos en venderlo a ese otro tipo de inversión, como con... Inclusive hasta estar en las... Estar en acorde o en... En combinación con mis hijos, estar en otro tipo de inversión. ¿Qué le genera, digamos, de tantos años en el rubro? Y bueno, igual no es el primer local que... O primer negocio importante que cierra en el centro. Usted me decía que no tiene tanto que ver la crisis con su caso puntual, pero se está dando mucho. No, creo que no, porque hoy es un día que estamos a puertas cerradas y se nos inundó de gente el negocio y estamos con la falta de un vendedor. Solamente estamos utilizando un vendedor por la crisis también. La gente que circula pregunta mucho, quiere buenos precios y por el motivo de la liquidación estamos teniendo mucha clientela así de... Parece que vienen en grupos, digamos, ¿no? De todas maneras, ¿se le había hecho un poco complicado en los últimos años por la cuestión de Argentina misma o de lo que pasa en la provincia o lo que pasa con Paraguay? No, 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 lo que vive la Argentina es un tobogán, un sube y baja. Nunca tenemos garantía de nada. Siempre de apostar, siempre de apostar. Padre se pasó toda la vida. Decía siempre que con este gobierno íbamos a andar y yo escuchaba, yo estudiaba y no estaba en el tema. Pero sí, siempre altibajo, hay que saber manejarse dentro de este país con los vaivenes de la economía y todas estas cosas que nos ocurren siempre y nunca logramos estabilidad, nunca. Es lamentable. Y con eso, yo que estoy en un rubro muy distante a esto, también se nota en la sanidad, en la salud, ¿no es cierto? Yo tengo 40 años de hospital, acá en el hospital central, y se nota que la crisis influye también en eso. Son dos cosas fundamentales, ¿no? Para el funcionamiento de un país normalmente tendría que ser una economía comercial y una salud relacionada con eso, con los recursos, pero sin embargo afecta a todos constantemente. Bueno, la última para agradecerles. Entonces, días de liquidación hasta apostar la marquería que tienen a partir de hoy. Agradezco esa posibilidad de informar a la clientela que quien nos conoce a nosotros es que nunca vivió en posada, ¿viste? Pero vamos a estar liquidando hasta el último par, hasta el día que corresponda. Pero probablemente estemos una semana y media más acá.